Baila una cumbia, cumbia, goza una salsa, salsa, zapatea un guayno, domingos de fiesta en TV Perú. Domingos de fiesta, baila, domingos de fiesta, goza, domingos de fiesta, es el programa que une al Perú. ¡Mañitas ricos! ¡Vamos a la gente más alegre con las manos arriba! ¡Y con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Vamos a la gente más alegre! A través de las redes sociales. ¡Saludos amigos villamarianos! Entonces, señora, sabe, si quiere tenernos en su distrito, escríbanos al correo electrónico que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Estamos listos para empezar, para bailar y gozar la cumbia, el folclor. Somos domingos de fiesta a través de TV Perú y Radio Nacional, porque TV Perú somos todos. ¡Adelante! Hola, 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 hola. ¿Cómo está Perú? ¿Cómo están allí en sus hogares? ¿Cómo están ahí en casita? Para el programa de la televisión más vista a nivel de Perú a nivel mundial, señores. TV Perú y Domingos, domingos de fiesta. Para mis amigos de vida, María de Triunfos, comenzamos por acá. ¿Cómo está el público más alegre? La gente que está llegando por acá, que está súper tarde. Y con las manos para arriba todo el mundo, y con las manos para arriba todo el mundo. Señores, presentamos... Desde Sechuga, Piura, para todo el Perú y el mundo, Brisa Marina, la brisa que te acaricia en esta gran tarde. Bienvenidas, bienvenidas. Hola, hola, Perú. TV Perú, domingos de fiesta. Brisa Marina. Vamos a cantar como oíste. Si supieras que los días son muy tristes, si tú no estás, si tú no estás, voy junto a mí. En las noches yo te sueño en la esperanza, y de verte amor, de nuevo aquí, cerca de mí. Mis lágrimas me brotan de agonía, mi mente va perdiendo la ilusión. Y siento que mi vida está perdida, y que muere de nostalgia el corazón. Pues tal vez, ya te he perdido, y hay otros labios que te besarán. Y el destino es implacable, y irá más tarde, el fiel culpable. Culpable he sido yo por adorarte, culpable tal vez por idolatrarte. Mi pecado ha sido amarte para siempre. Y hoy ya no estás, hoy ya no estás, hoy ya no estás. No me resigno a perderte. ¿Cómo dice? Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si vienen de tus manos tan blancas, ay no me parecen mi gatas. Si un día cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio, y esperar tus migajas mañana. Y es que el mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema, que solo recita del alma. Que sabroso para los peruanos residentes en Argentina, Marte Plata, este video de Cuatro de la Familia Wilma, saludos. Para el doctor Darwin Mori, Mertú y Rivas, ahí en la bolián. Y ahora, Rodrigo Calle, éxito del mundo. Qué rico, qué sabroso. Síguenos recuerdan los éxitos sabrosísimos. De brisa marina, la brisa que te calicia. ¿Dónde están estas palmas arriba todo el mundo? Que tú me dejas, déjame, pero olvido de tu amor será imposible. Si el sol no alumbra es porque hay nubes grises y un amor duro no se oculta con herirse. Que tú me dejas, déjame, pero en tu vida se ha quedado mi alegría. Todos mis besos, mis caricias y mis dichas y los momentos más felices de mi vida. Déjame, 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 si quieres, olvídame, 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 si puedes. Déjame, 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 tú quieres. Pero un golpito de mi amor a los impuestos. Pero un golpito de mi amor a los impuestos. Me levanta esa mano todo el mundo arriba. Para mis amigos en la arena, en Piura, tu cariño. Olvídame, 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 si puedes, olvídame, olvídame, si puedes, olvídame. Olvídame, 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 si puedes, olvídame, olvídame, si puedes, es mi amor. ¡Eso! ¡Qué linda tarde, señores! ¡La pasamos bien por acá, todos! ¡Ahí! ¡Y a María le triunfo arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué famoso! ¡Lo que con el sexo son las mejores canciones de toda la vida! ¡28 años en tu corazón! ¡Brisa Marina! ¡De Desachuras Piura! ¡Qué rico norte! Soy un jugador, que no ha sabido perder, en el juego del amor, todos deben saber, que mi pobre corazón, le temía fuego de amor, que mi pobre corazón, le temía fuego de amor, porque es de papel, porque es de papel. Corazón de papel, tiene miedo de saber, que mi pobre corazón, le temía fuego de amor, siempre hay un perdedor. Corazón de papel, tiene miedo de saber, que mi pobre corazón, le temía fuego de amor, siempre hay un perdedor. ¡Uh! ¡Arriba, sabanitos, arriba todos! ¡Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Eh! 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 La gente que está llegando por acá, ¿cómo estamos? ¡Buenas tardes al público! ¡Buenas tardes al público! ¡Buenas tardes al público! Un pasito por aquí, un pasito por allá, bailando el zapatelito todos vamos a gozar. Un pasito por aquí, un pasito por allá, bailando el zapatelito todos vamos a gozar. Baila, baila, baila mi amor, quiéreme, quiéreme como yo. Baila, baila, baila mi amor, quiéreme, quiéreme como yo. Baila, baila, baila mi amor, quiéreme como yo. ¿Dónde están las chicas solteritas esta tarde? ¿Dónde están las solteras? Arriba, solteras, solteras. ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteritos. ¡Manda arriba, manda arriba, manda arriba por allá! Estamos de pieza, el domingo de pieza. Vengan las palmas fuertes para esta excelente agrupación. Veintiocho años de trayectoria musical señores, desde la cálida Piura, Sechura. Hoy hemos venido con todos los ánimos, con todas las ganas de hacer bailar a todo público de Villa María del Triunfo. ¿Dónde están la gente del norte? Yo pregunto. ¿Dónde están la gente del norte? ¿La gente de Piura? ¿La gente de Chiclayo? ¿La gente de Tumbes? ¿La gente de Trujillo? ¿Dónde están? A ver. ¡Eso! ¡Manda arriba, manda arriba, manda arriba los mazaleres! ¡Vamos ahí! ¡Ahora! ¡Las palmas! ¡Presentamos! ¡La novia musical! ¡Ya suena! ¡La rompe en las redes sociales! ¡Esta canción se llama! ¡Empiea! ¡Para todo público de todo el Perú! ¡Ahí en casita! ¡Tv Perú! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Hacerle feliz al ser que tú amas, cuando sientas cariño y afecto por los que más quieres. Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres. Si deseas dar y compartir sin que te lo pidan. No esperes, no esperes, no esperes que muera. No esperes, no esperes, no esperes que muera. Porque en vida debes demostrar que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes, no esperes, no esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida alegran el corazón. Porque en el campo santo, como a ti, me las olvidarán. Y las flores marchitas para siempre se extinguirán. ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡En vida! ¡En vida demuestra que vales la pena! ¡Risa Marina! Porque en vida debes demostrar que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes, no esperes, no esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida alegran el corazón. Porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán. Y las flores marchitas para siempre se extinguirán. ¡Arriba las manos! ¡Piño marido de triunfo! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Para ti, Perú! ¡A toda la gente de la Región Grau! ¡Acá en el Tumpes! ¡A en Paua! ¡Y Lima! ¡Allá vamos! ¡Y todos juntos también! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Saludos para Catijala! ¡De Brisa Marina! ¡Qué alegría! ¡Ya regresamos después de mucho tiempo con nuestros amigos de Villa María del Triunfo! ¡Hoy en su Plaza de Armas! ¡Que se sienta la alegría de Villa María del Triunfo! ¡Para recibir a nuestros hermanos del Norte! ¡Desde Piura al Sechura! ¡Todo el poder musical de Brisa Marina! ¡Bienvenida, Brisa Marina! ¡Las palmas para Piura, por favor! ¡Hace poco estado en Piura! ¡Besos enormes mis amigos piuranos! ¡Bienvenido a todos los chicos! ¡Voy a saludar a los chicos! ¡Qué lindo! ¡Hola, guapa! ¡¿Cómo está mi amigo Luchito Huerta?! ¡Bienvenido por primera vez aquí en Domingos de Fiesta! ¡Mis amigos también! ¡Bienvenidos! ¡Luchito, ven por acá conmigo para conversar brevemente! ¡Son 28 años regalando cumbia a todo el norte del país! ¡Ahora también están viajando por muchas ciudades de nuestro lindo Perú! ¡Llevando la cumbia norteña de Brisa Marina! ¡Bienvenido Luchito! ¡Por primera vez además aquí en Domingos de Fiesta! ¡Gracias Cati Jara y a todo el equipo de TV Perú! ¡Por darnos la oportunidad a Brisa Marina! ¡Y poder así expresar nuestros sentimientos musicales a esta gente de Villa María del Triunfo! ¡Y gracias por la amabilidad! ¡Y también agradecer a ti Cati Jara porque nos da la oportunidad de expresarnos aquí! ¡Un momento ante todo el público de Villa María del Triunfo! ¡Venimos desde Chura, Piura, para ti Lima! ¡Palmas, palmas para nuestros hermanos de la cumbia! ¡Nuestros amigos de Piura, de Chura y toda esa gente de Catacaos! ¡La gente de Punta Sal también hermosísima! ¡La gente de Tumbes, de Piura, Máncora! ¡Todo el norte del país Trujillo, mi hermoso Trujillo, mi tierra por allá! ¡Tantas playas hermosas de nuestro norte! ¡Hoy nuestros amigos de Piura trayendo todo el potencial musical de la cumbia norteña! ¡Chicos de Brisa Marina, ¿cómo los ubicamos? ¡Ah! ¡Yo, mira! ¡Yo todos los grupos! ¡Me tengo que llevar el disco de todos los grupos! ¡Los dos! ¡Ah, los dos! ¡Perfecto! ¡El disco y el DVD de los chicos de Brisa Marina para mi colección de cumbia! ¡Muchísimas gracias! ¡¿Cómo los ubicamos, Luchito?! ¡Nos ubicamos en Sechura, calle Leóncio Prado, cuadra 1, la familia Huertas Correa, y a los teléfonos 9699999032, y al 968178513, para servirte Perú! ¡Y en el Facebook también, de repente están también, sí! ¡Nuestra página es Facebook, página oficial Brisa Marina, y el YouTube como Brisa Marina de Sechura! ¡Muy bien, palmas para Brisa Marina! ¡Hoy con Villa María del Triunfo! ¡Gracias, señora! ¡Familia de Villa María del Triunfo, que nos recibe hoy aquí, en su Plaza de Armas para todo el Perú y el Mundo! ¡Seguidor de la cumbia, domingo se fiesta! ¡Quiero saludar a toda la gente de la carretera central! ¡Mañana estoy en los 34 años del Mercado de Productores de Santa Anita! ¡Besos, amigos del Mercado de Productores de Santa Anita! ¡Ahora sí! ¡Sigue la cumbia norteña! ¡Sigue el sabor! ¿Dónde están las chicas solteras que quieren bailar cumbia conmigo? ¡En escenario, Luchito! ¡Adelante y toda la orquesta! ¡Seguimos con la cumbia! Este se llama... ¡Pix! ¡Pix! ¡Corazones enamorados! ¡La brisa que te acaricia! ¡Priza Marina! ¡Bálenlo! Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentres Y que seas feliz Y que tengas muchas fuertes Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que quedas ¡Woo! ¡Puera Marina! ¡Puera Marina! ¡Puera Marina! ¡Puera Marina! ¡Puera Marina! Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besé en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Ya tuya y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tu me pides que te olvides Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Esto es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mi Encontrar el cariño soñado Y correr Y correr Y correr Olvidando tu triste pasado Por querer Por querer Quien no tiene una ilusión En esta corta vida Quien no sufre por amor Es el que pronto olvida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados Quien pudiera La mano arriba Todo el mundo Una bulla en las solteras Eso ¿Dónde están los solteritos? ¡Arriba! Porque llegó la rica cumbia De los hechos y la tira ¡Lisa Marina! Vamos bailos Vamos bailos ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú Vamos a cantar el amor Prisa Marina es el chulo para ti Lima Que lindo es el amor Que hermoso es el amor Las palmas arriba Las palmas Y las palmas Que suenen Que suenen Ahí Tú me enseñaste a besar Y nunca podré olvidarnos Aunque no estés Para amarnos Siempre te he de recordar Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Ese amor Me diste tú Por eso nunca Te podré olvidar El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Ese amor Me diste tú Por eso nunca Te podré olvidar Domingos 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 La fiesta Donde está el público Más divertido esta tarde Quiero ver Aquí Con la mano arriba Hey Con la mano arriba Hey Con la mano arriba Hey Vamos a gozar porque Los éxitos siguen Pa' adelante La trayectoria musical Señores 28 29 años Ya en tu corazón Sabes Disculpa el acreedimiento Pero Es que me gustas mucho Reviar tu tiempo Si Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Y vernos de vez en cuando Que contrabando Brisa Marina Amor de contrabando Llámese golazo Golazo Báilalo Perú Gózalo Te prometo discreción entre la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh Si Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si está deprisa Te comprenderé Pero Pero Amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero, amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Un pasillo esperaré de tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amará Y que me amará Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero amame, pero amame Hola amor, sé que soy muy atrevida Tengo que hacerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que estoy ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente Y esperar hasta que tú regreses a mí Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero amame, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero amame, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando Pero amame, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame, pero amame Pero amame